Hola a todos y a todas, Marisa y yo, Gisela, vamos a hacer la reunión del segundo trimestre en formato de vídeo para contaros cómo está yendo el curso, cómo estamos trabajando y para recordar algunos puntos que siempre nos va bien saber a todos. Este curso empezó siendo bastante difícil para todos, pero en especial también para los de cuatro años, porque el año pasado empezaron en tres añitos con el periodo de adaptación y una vez que ya estaban bastante adaptados en enero-febrero, pues nos confinaron y se paralizaron las clases. Entonces no pudieron acabar el curso de tres años, que es bastante importante para continuar en cuatro y cambiar el edificio. Entonces, a la vez que eso, pues también tuvieron que comenzar este año cambiando a este edificio, así que otro cambio más añadido a lo que ya tenían, pero los niños siempre nos sorprenden y se han adaptado fenomenal. Vienen todos muy contentos al cole, están muy motivados y en general tenemos que decir que tanto lo emocional como lo curricular están funcionando muy bien y estamos muy contentos. Bueno, un poco cómo estamos trabajando, pues ya sabéis que este trimestre hemos trabajado el proyecto de los dinosaurios y lo hemos hecho en formato de lácteo. Esta es la portada, ¿vale? Que la carpetita sí que la hemos hecho nosotras, pero el resto de alquiliades pues la han hecho ellos. Este es el objetivo que casi todo lo intentan hacer ellos. Aquí veis dinosaurios y ellos ya saben qué significa lagarto terrible. Hemos trabajado mucho esta palabra con las letras magníficas, formándola, desordenándola, bueno, pues la tienen ya muy adquirida. Después aquí, por ejemplo, pues vemos aquí la huella de Triceratops, que fue una de las actividades que hicimos porque en este caso nació, en esta clase nació Triceratops y plazamos aquí su huella con la huella de todos los niños y niñas de la clase dentro. Entonces ya pues fue una actividad que vieron la diferencia de dimensiones entre una huella gigante de un dinosaurio y las muestras. Vieron que cabían todas y les hizo mucha gracia. Aquí también pues por ejemplo vemos un fósil de un dinosaurio. Cada niño eligió uno, hizo su fósil y también fue una actividad que tuvo mucho éxito. Y bueno, aquí ha puesto el nombre y adentro lo abrimos. Aquí vemos, por ejemplo, pues cómo nacen los dinosaurios. Pues hemos puesto aquí una secuencia, ¿vale? Con fotos, es un desplegable. Luego tienen pues aquí dentro de este sobre una clasificación de los dinosaurios de tierra, mar y aire, que esto es una cosa de las que hemos trabajado bastante y ellos lo hacen muy bien. Es un juego. Aquí hemos puesto un memory de dinosaurios, que es también para que juguéis con ellos. Al memory jugamos habitualmente, así que saben jugar todos. Aquí hemos puesto un esqueleto de T-Rex hecho con macarones y tornillos, que previamente habíamos hecho una actividad de paleontólogos en gran grupo con rollos de papel higiénico y formamos un dinosaurio en tamaño prácticamente real. Y así fueron, pues bueno, fueron consiguientes de tamaño que tenían y así lo plasmamos. Después, por ejemplo, aquí las teorías de la extinción, pues el volcán, el meteorito, una nube de polvo, ¿vale? Les han quedado muy claras, así de esa forma. Y finalmente pues hicimos una actividad de paleontólogos en el patio. Pues nos convertimos en auténticos paleontólogos con las palas, con los pinceles, con los gorros. Y nada, pues buscaron fósiles y encontraron bastantes y ellos pues nos decían, esto creemos que es un diente de carnívoro, un diente de herbívoro, es más plano, es más puntiagudo. Esto podría ser una garra o un cráneo. Bueno, pues ellos ya hacían sus interpretaciones, ¿vale? Aquí está, pues, una foto de cómo se habían convertido en paleontólogos. Y aquí tenéis el dossier tanto con fichas como con fotos. ¿Por qué? Pues porque nosotras hemos hecho muchísimas actividades manipulativas, ¿vale? Entonces, las hemos querido reflejar con fotos para que ellos os cuenten lo que hemos hecho y también pues lo podáis ver. Ya que este año apenas se ha podido entrar en, bueno, no se puede entrar en las aulas y entonces pues no lo habéis podido ver todo lo que hemos hecho. Así que lo hemos reflejado con fotos, ¿vale? Y, bueno, pues, de esta forma hemos trabajado. Ha sido un gran éxito. Los niños sabios siempre son un éxito, pero, bueno, este año que parece ser más complicadete, pues lo hemos hecho de esta forma. Me ha gustado mucho y también agradeceros a vosotros, pues, todos los materiales que habéis traído. La actividad de expertos ha sido una pasada. Un éxito. Muchas gracias. ¿Qué tal? Genial. Bueno, era para trabajar la expresión oral y, bueno, han cogido confianza, han sentido seguros. Bueno, ha sido una motivación para ellos y, bueno, y vosotros lo habéis preparado en casa, los recursos que habéis traído y la exposición, que también, pues, tenéis una gran parte de trabajo en eso y eso, que muchísimas gracias. Y para el siguiente trimestre, pues, os seguiremos implicando en el proyecto. Bueno, ya cortando con el tema del proyecto y ya relacionándolo un poco con otra parte del currículo, nos gustaría hablar sobre el tema de la lectoescritura. Bueno, aparte del libro de Palabras Mágicas, que ya sabéis que ellos están trabajando, también seguimos con las actividades de lecto-yoga, en las que utilizan, por eso, como sabéis, que tienen una exposición de yoga, de la suerte con una lenta y ya siguen aprendiendo. Y a ellos, pues, les encanta. Y, bueno, pues, este trimestre, semana a semana, se ha ido subiendo un poco más el nivel y la dificultad, porque, bueno, ya ellos son capaces de, incluso, escribiendo palabras cortas yo mismo, buscar alguna palabra en un proyecto en un texto. Y luego, pues, bueno, hemos trabajado mucho con el tema de los vocabularios de invierno. Y, bueno, pues, el objetivo simplemente va siendo que conozcan el sonido de las letras y que poco a poco se vayan animando e interesándose por construir, pues, palabras yo solo. Porque, bueno, es normal que a lo mejor se puedan equivocar, pero el objetivo es ese y implicándonos un poco más en eso. Y luego, pues, siguiendo la misma línea, en cuanto a la lógica y matemática, también sabéis que están trabajando con el libro Piensa con Molly, pero, además, estamos haciendo también juego manipulativo. Por equipo, en gran grupo, bueno, también se busca que ellos disfruten con las matemáticas y hagamos juegos de mesa, pues, eso, trabajen con reportes de números, formación métrica y, bueno, trabajan jugo al finquillo, fíjate. Así que, bueno. Sí. Y, además, que la lógico-matemática y la acto-escritura se trabaja en infantil de forma globalizada. Entonces, en el proyecto también le hemos trabajado, también, pues, por ejemplo, la lecto-escritura, pues, hemos trabajado la palabra volcán, meteorito, nube de polvo, paleontólogo, pinchos, cuernos, todo lo que tenía que ver con los dinosaurios. La lógica, ¿eh? Exactamente. La lógico-matemática, pues, hemos medido los dinosaurios con el cuerpo de los niños, con huellas de dinosaurios. Pues, hemos hecho mediciones, no con el metro, porque todavía es un concepto bastante abstracto, pero, bueno, con cosas cercanas a ellos. Eh, han trabajado el pensamiento científico, pues, con los volcanes, con hacer suposiciones, o decir, eh, cosas relacionadas con todo lo que era el científico, lo hemos trabajado. Hemos hecho manualidades también, y, bueno, pues eso, y el inglés ha trabajado en el proyecto más de forma oral, porque en infantil no escriben todavía en inglés, y, bueno, pues eso, que de forma muy globalizada. Vale, y eso, como os han explicado ellas, yo voy a hablar ahora un poquito más del inglés. Como dice Gisela, el inglés en nuestras aulas es mayormente de forma oral, ¿vale?, porque es lo que, la competencia que se trabaja en infantil. Y en cuanto a estas sesiones de inglés, os vamos a contar que en el tercer trimestre va a haber alguna modificación, ¿vale? Hasta este momento, lo que se había trabajado con los niños en inglés eran dos asambleas, una sesión de lógico-matemática, la sesión de música y la sesión de psicomotricidad. A partir del tercer trimestre habrá un cambio. Se dará la grafomotricidad en inglés, además de... No, ya está, se dará la grafomotricidad en inglés, perdón, y la lógico-matemática pasará a ser en castellano, ¿vale? Un cambio de hora simple de sesión, la lógico-matemática en castellano y la grafomotricidad en inglés. Porque luego más adelante os contamos por qué esto cambió. Sí, entonces, en la psicomotricidad, ¿vale?, también habrá un cambio. Hay que recordar que los niños de cuatro años A la tienen los viernes, el cambio se dará en la clase de Gisela, cuatro años B, que pasará de ser los viernes a ser los jueves, y los niños de la clase de Isa seguirán teniendo la sesión de psicomotricidad los miércoles, ¿vale? Entonces, recordaros que es muy importante para la psicomotricidad que los niños y las niñas vengan al colegio con ropa de deporte, ¿vale? Porque el objetivo de estas sesiones, pues es eso, es fomentar el deporte, los hábitos de vida saludable. Este año, pues ya sabemos cómo está todo con el tema de la pandemia, y nos gusta mucho que los críos salgan al patio, que corran, que salten, que jueguen. Y para llevar a cabo este tipo de actividades, pues bueno, tanto ellos como nosotras, que somos las primeras y el gran ejemplo, pues venimos con ropa cómoda, pues tapatillas de deporte, unos chándal, un legging, lo que vosotros consideréis, ¿vale?, para que la sesión, pues pueda transcurrir lo más cómoda posible para ellos. Entonces, ahora os vamos a recordar un poquito algunas cosas que ya trataron en la primera reunión, ¿vale?, pero las vamos a volver a refrescar. Entonces, el tema de las entradas y las salidas, como ya sabéis, en este edificio estamos los niños de 4 y los niños de 5. Entonces, empezamos a entrar a las 9 menos 10, en el orden de siempre. Primero los niños de 4 años A, después 4 B y después 4 C. Vale, entonces, lo que os queremos recordar es que hay que ser puntuales o por lo menos intentarlo y que, muy importante, que el niño tiene que venir acompañado con un adulto, ¿vale? O sea, la persona que se acerque al acceso del centro tiene que ser uno y cuando ya el niño o la niña está en la fila y ya se han despedido de ellos, pues ese familiar se tiene que ir para detrás porque lo que tenemos que tener en cuenta con este tipo de norma excepcional por este curso es evitar las aglomeraciones, ¿vale? Y lo mismo para la salida. Como ya sabéis, la salida es a las 2 menos 10 en el mismo orden y lo mismo, como ya sabéis que los primeros son los de 4 A, pues el miembro de la familia que haya venido se acerca un poquito hasta que se le entrega al niño y así sucesivamente, ¿vale? Lo que os decimos, para evitar las aglomeraciones porque es una norma que hay que tener muy en cuenta en el centro. En general se está haciendo muy bien, se están cumpliendo las medidas muy bien. Sí, sí, pero esto es burocracia y es lo que tenemos que recordar. Entonces, también os queríamos comentar el tema de las visitas médicas, ¿vale? Si algún niño tiene que ir al pediatra o tiene algún tipo de visita puntual, el momento de entrar o de salir es en el patio, que nuestro patio es de 11 y media a 12. Hay casos excepcionales como, por ejemplo, las familias que trabajan. Pero bueno, eso, lo comunicáis a la tutora, al equipo directivo y ya os ponéis de acuerdo, ¿vale? Para ese momento de entrada y de salida. Y ahora pues Isa va a seguir un poquito refrescando algunas cosas, ¿vale? Vale, bueno, pues siguiendo un poco con la línea de mar y de las medidas en relación con la situación del COVID, pues queremos recordar también la importancia de que hay que cuidarla en la medida de lo posible, la higiene, sobre todo de la ropa que traen nuestros niños al cole. Y bueno, pues siempre os recuerdo que eso, que hay que traer bata siempre y lavarla todos los días. Bueno, y en relación con ello, pues es importante que los niños hagan bolsitas en lugar de mochila. Es preferible, sobre todo también porque es mucho más práctico a la hora de lavarla, pero también es recomendable que se lave y demás. Y bueno, pues otro tema a tratar también es el tema de los desayunos. En primer lugar, bueno, felicitar que estoy haciendo muy bien con el tema de las comidas y tal, pero bueno, hay que recordar que el martes del día de la fruta y el día de los días, pues hay que traer un desayuno variado y demás para evitar que siempre traer bollería industrial y tal. Y bueno, pues doy paso a mi compañera Marieta para hablar de los ojos. Bueno, primero la ropa, ¿no?, de cambio. Sí, eso, que nada, esto simplemente que ahora que ya es primavera y hace más calor, en las aulas seguimos teniendo las ventanas abiertas, ahora mucho mejor. Entonces no hace tanto frío, ahora ya no hace tanto frío dentro del aula, así que no hace falta ponerles mucha ropa y como llevan la bata, pues es más que suficiente si no pasan bastante calor, ¿vale? Vale. Y nada, yo aprovecho este ratito que tenemos así virtual con vosotros, ¿vale?, para despedirme porque en el tercer trimestre vuelve Esther. Como ya sabéis muchos, pues Esther es la titular de la plaza, ¿vale? Entonces ella se incorpora y yo pues me voy del centro. Y nada, deciros que he estado súper a gusto, que a pesar de que ha sido un año raro, diferente e incluso a veces un poco difícil, pues que eso, que estoy muy agradecida, que gracias por todo y que he estado muy bien con vuestros hijos, con mis compañeras, que me voy muy contenta y muy agradecida de todo, me reitero. Y que gracias y nos vemos en Barbastro. Un beso a todos. Y por nuestra parte, pues decir que muchas gracias por tu labor aquí en el cole, que has sido una gran compañera y que esperamos verte pronto otra vez por aquí en otra ocasión. Y si no, pues que tengas mucha suerte donde vayas. Vale. Pues eso, ¿vale? Gracias. Bueno, pues venga. Venga, adiós. 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 Adiós.